Le queremos dar la bienvenida al licenciado Rona Roca, quien es director del Cereci. Licenciado, muy buenos días. Bienvenido al Mañanero de Sucre. Muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Bueno, informarles que el Cereci tiene programado un conjunto de actividades en conmemoración al mes en el cual se celebra el Día del Niño. Por ejemplo, el día de ayer ya partimos con una brigada móvil con la campaña de inscripciones de niños de 0 a 12 años, campaña que también comprende la inscripción de recién nacidos. Es una campaña de orden gratuito en el municipio de Tarbita que va también a beneficiar a diferentes comunidades como Pampahuasi, Pampas de Leque, Cruz Casa y Tarbita y todo el municipio de Tarbita del 11 al 20 de abril. De igual manera, tenemos la reinauguración de nuestras oficinas desconcentradas que son oficialías de registro civil que se establecen y trabajan desde los hospitales. El día de hoy inauguraremos en el hospital de Poconas la atención del Cereci en este hospital. Posteriormente inauguraremos en el hospital de San Pedro Clever el 18 de abril. De igual manera, en el hospital gineco-obtétrico Jaime Sánchez Porcel también estaremos reinaugurando nuestras oficinas. No nos olvidemos que lamentablemente por temas de la pandemia tuvimos que retirarnos de los hospitales, pues como estamos retornando ya a la normalidad, al inicio de la normalidad, estaremos retornando también a nuestras actividades centrales. De igual manera, tendremos una atención gratuita a menores de 0 a 12 años denominada Mi Primer Certificado en todo el departamento de Chuquisaca, actividad que se desarrolla a partir del día de ayer en todas las oficialías de registro civil, en las 17 oficinas desconcentradas que se tienen en la ciudad de Sucre, así como también en todas las oficialías de registro civil de los otros 28 municipios de nuestro departamento. Nuestras oficinas regionales en Padilla, en Camargo y en Monteagudo también estarán atendiendo de forma oportuna y brindando muchas sorpresas a todos los niños y familias que se apersonen por nuestras oficinas. De igual manera, tenemos una brigada que está trabajando en un proceso de verificación de estados de partida y saneamiento documental para los hijos menores de edad de los privados de libertad. Esta actividad ha sido coordinada con la dirección departamental del régimen penitenciario. Así como también vamos a cubrir todos los hogares de acogida en la ciudad de Sucre. Vamos a estar en el hogar Jesús de Nazaret, en el hogar Guadalupe, en Santa Clotilde, en Calor de Hogar, en San José de Poconas, en Virgen de la Hiedra y en la Granja Sucre. Por ejemplo, el día domingo estuvimos acompañando al CEGIP en una campaña en el Distrito 5 que ha beneficiado a diferentes zonas del lugar. Estuvimos en Sancho, en San Antonio, en Las Rosas, en el barrio Japón. Es una actividad que entre dos instituciones amigas pretende cubrir lo que significa la certificación, pero indocumentados en el departamento de Chuquisaca, y pretende también apoyar al sector, a todos los sectores de nuestra ciudad de Sucre. Ahí está. Muchas gracias, licenciado. Un informe completo de todas las actividades y los lugares donde va a estar a lo largo de todo este mes de abril. Cero indocumentados en el departamento de Chuquisaca. Licenciado, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias por permitirnos informar. Muchas gracias.